Cielo es así Y es algo que no quiero Un momento para comprender La fidelidad del ser Solo es así Una niña está gritando Un momento de insatisfacción Que no lo puedo evitar Solo espero que tú respires Un solo beso, eso se sentirá Hay un momento para el deseo Y yo no quiero sentirte así Déjame sufrir Un momento junto a ti Mirándonos los dos En medio del huracán Solo es así Y es algo que no quiero Y un día solo espero Y espero y espero Que la tormenta pase Cuando escucho siempre finjo Y que no siempre Sigo la ruta De lo emperdedor Solo espero Que tú respires Un solo beso, eso se sentirá Hay un momento para el deseo Y yo no quiero sentirte así Déjame sufrir Déjame sufrir Un momento junto a ti Mirándonos los dos En medio de huracán Jamás te pediré Que reces hacia el sol Solo espero Que tú respires Que tú respires Y un solo beso, eso se sentirá Hay un momento para el deseo Y yo no quiero sentirte así Déjame sufrir Un momento junto a ti Mirándonos los dos En medio del huracán Jamás te pediré Que reces en ansias Música ¡Gracias! ¡Gracias!